Pau Gasol ha confirmado tras el final del partido de cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio contra Estados Unidos que su carrera con la selección española ha acabado hoy. En unas declaraciones a la cadena COPE, uno de los mejores deportistas de la historia de España ha ratificado lo que ya había avanzado en los últimos meses. Sin embargo, no ha dicho si tiene intención de seguir jugado en el básquet de clubs, por lo que se mantiene la incertidumbre sobre su continuidad en el Barça. Ha sido una despedida triste para Pau Gasol, tanto por la derrota y consiguiente eliminación de España como por su discreto protagonismo en el encuentro, 6 y 17 en pista en los que se ha quedado sin anotar. También ha confirmado poco después su despedida del equipo nacional Marc Gasol, que de momento sigue en activo en la NBA a sus 36 años. Marc tampoco ha anotado en su último partido con la selección, tras estar 9 y 52 en pista. Fue mi último partido con la selección, ahora tendré que ver con mi familia si sigo jugando al baloncesto o doy un paso al lado, dijo Pau Gasol en la zona mixta del Sahataama Super Arena. Nos bajamos de esta atracción tan bonita a la que nos subimos hace 15 años, dijo su hermano Marc.